El tema del medio ambiente, defensores del medio ambiente. Productores del campo, hay becarios, hay profesores, hay chefs. Bueno, tengo entendido, Guillermo, que hasta están unos chiquitos de sexto año de primaria que son estudiantes brillantes. De excelencia. De excelencia. Vamos a observar. ¡Escolta! ¡Tres pasos al frente! ¡Yo! ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana! ¡Viva Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! 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 Gracias por ver el video.